qué tal amigos pues vamos a seguir con contestando preguntas hoy es 23 de febrero de 2022 a su momento transmitimos en vivo para contestar las preguntas del canal principal y pues ahora vamos a contestar aquí pues estamos no estamos en vivo pero vamos a grabar las preguntas que nos hacen para subirlo y pues que ya no tengan dudas sobre los proyectos que hemos estado subiendo igual ya que tenga un internet un poco más como se dice un internet más decente pues ya transmitimos en vivo ahora sí y bien una de las preguntas que nos hacen aquí en el canal principal que sólo subimos información de tecnología en el otro canal subimos de todo de cualquier cosa que se nos ocurra y aquí después es solamente tecnología se llama césar no más hacia secas y bien nos pregunta juan josé murillo la verdad en el vídeo de programando un gafas creando formulario dice la verdad también me salen varias cosas diferentes a vos pero realmente tuve que escribir el sub de la configuración del sub de la configuración porque el evento no se muestra y nunca y nunca se muestra no sé qué podrá hacer hice todo igual si pudiera alguien cooperar con una ayuda se lo agradezco bien primero que nada vamos vamos a abrir aquí el gambas tenemos que correr la máquina virtual vamos a iniciar la vamos a hacer la prueba lo que tienes que hacer realmente es darle doble clic no se te crea solo sino que le tienes que dar doble clic vamos a esperar aquí el que inicie para mostrarte cómo vamos a ir contestando mientras saludos tienes que dar doble clic en el control para que se te crea el evento en el código saludos en el vídeo contestando preguntas del 23 de febrero muestro cómo se hace ah caray se puso lento ok iniciamos aquí la sesión y por ejemplo abrimos cualquier programa por ejemplo yo voy a abrir este igual lo puedes descargar si quieres si aquí nosotros movemos un botón este botón pues si nos vamos al código vamos a dar doble clic aquí no 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 hay pues ni un ni un evento pero si le damos doble clic aquí doble clic te crea el botón automático te crea el evento clic y aquí pues ya podemos ponerle meses.info y ya te arroja el mensaje le damos play le damos clic al botón y ya ahí está bien vamos a seguir con la siguiente pregunta a ver dice amigo trate en el vídeo de cómo ser chroma key este ya ah no este lo contestamos a otra persona amigo trate de seguir el vídeo pero cuando terminé de seleccionar el área no se puso nada azul y tampoco me apareció el círculo negro con el cual comenzaste a borrar desde ahí me perdí y ya no pude hacer nada ni hablar bueno no sé si estés usando la misma versión que usé yo porque pues a mí sí me funcionó quizás sea otra versión o me faltó explicar un paso dice desde pero cuando terminé de seleccionar el área no se me puso no sé si le di enter si quieres pon atención ahí en si di un enter o algo o sea tiene que terminar el de unir la línea igual lo checo a ver vamos a ver vamos a checar bien creo que él se quedó por ejemplo ahí estoy seleccionando todo y se tiene que unir con ese punto y sólo se se cambia seca que la línea se una con el otro extremo quizás eso te faltó igual tendría que checarlo a ver bien pues a mí sí se puso no sé si sea la versión tendría que checarlo igual lo hago con una versión más nueva vamos a darle aquí aquí y ese también dice hola amigo tengo un proyecto que hice con la versión 7.4 de php pero actualizar la 8 y mi proyecto ya no funciona me salen estos errores tendría que checarlo es que hay varias cosas deprecadas mira no puedo checar yo específicamente en tu proyecto lo que sí puedo hacer es pasarte todo lo que yo corregí en el mío te voy a dejar aquí el más buscas aquí julio césar leiva rodríguez te vas al canal te vas a listas de hecho aquí está es este inicio y está esta lista aquí en esta lista corregimos todos los errores de mi proyecto yo lo corregí en mi proyecto todos los errores que me salieron quizás aquí puedes encontrar algo que te sirva ¿qué tal? ¿cómo se llama? se llama Mari ¿qué tal Mari? ok en esta lista corregimos algunos errores al migrar del 7.4 al 8 12.1 creo que era bueno al 8 espero que te sirva o sea no voy a checar específicamente tu proyecto pero quizás aquí encuentres algo Henry Orlando Gramajo Navas nos dice gracias que buen paro saludos a la orden navegador y sale navegador en OBS estudio no me salta la carpeta quizás la tienes que crear la tengas que crear o esté instalado diferente en cómo instalar el navegador en OBS estudio algo diferente debe de tener nos dice Juan CRM hola César muy buen video estoy programando en NetBeans 8.2 ¿me podrías ayudar? ¿cuál es la última versión de Jasper Report que soporta el 8.2? ¿cuál es la última versión de Jasper Report? pues en este caso tenía el iReports pero no recuerdo qué versión es déjalo checo a ver aquí nomás buscas iReports copiar vínculo y pues la última versión que me funcionó a mí fue esta esta es esta misma no dice qué versión pero ahí lo puedes descargar Josué Castro dice que tal gracias por el aporte lo estoy probando y me sale un error editar column fecha no puede ir nulo ya que al parecer la fecha de editar al igual tendría que que meterle botón de cancelar a la edición de la factura eso pasa porque no le estás mandando la fecha no le estás mandando la fecha y la columna no acepta nulos saludos si por ejemplo aquí como que le quiere guardar o editar y al levantar la base de datos no le está actualizando el campo fecha no le está mandando nada entonces por default lo pone nulo y pues ese campo por default no acepta nulos tienes que irte a la base de datos y cambiarle que si acepte nulos o mandarle bien la fecha o modificar la columna para que acepte nulos no sé que te pudiera servir yo creo que lo modificaste o no sé o Garce una versión vieja que no servía ah se me acabó el aire y bien amigos dice muchas gracias en ningún lado lo explicaban también no tiene que ver la miniatura en como configurar un no IP en ningún lado lo explicaban y ahí es el resultado menos amigo saludos y a la orden Federico Echeverría nos dice hola una consulta en como guardar el data picker bootstrap de MySQL desde donde modifico la zona horaria general ya que a partir de las 23 horas me lo guarda con fecha del día siguiente está de sincronización horario desde ya gracias bien ahí yo no más guardo la pura fecha pero no guardo la hora en ese caso solo se guarda la fecha pero la hora se guarda creo que era otro campo déjame acuerdo a ver en este caso la hora la toma del MySQL ah no la puede tomar del MySQL o del PHP es allí donde se le tiene que poner hay que poner la zona horaria creo que eso lo vimos en un video dice aplicaciones en el video de aplicaciones en redes descentralizadas hola y nos dice que es el futuro esperemos saludos hay que tener esperanza Fred Ortiz nos dice me sirvió como activar la webcam en simple screen recorder saludos saludos Santiago Carmona no tendrás para los G580 no lo tengo es todo lo que tengo hasta el momento y bien amigos serían todas las preguntas que hay que bueno que están aquí con nosotros y nos vemos en el próximo video saludos y adiós saludos 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 saludos